3.16, atentos papás y mamás, porque hay una enfermedad que la mayoría no tiene en el radar, pero que se puede presentar en la infancia, es la artritis. Muchos niños pasan por perezosos o por lentos y resulta que lo que están es enfermos. Ana María, Sara e Isabela no se conocen, pero tienen algo en común, artritis. Fue algo como impactante para uno, porque saber que una criatura tan pequeña, empezar ya a sufrir de eso. Uno no lo cree, no duda, es como así una niña, siempre es una enfermedad de viejitos. En el colegio me decían eso le da a los adultos, a los adultos mayores, entonces no les entraba muy fácil en la cabeza que una niña de 10 años tuviera artritis. La artritis juvenil es la quinta enfermedad crónica más frecuente en la infancia, aún así los pacientes tardan uno a dos años en ser diagnosticados. Muchos de los niños con artritis juvenil son calificados de perezosos o lentos para completar tareas escritas o de actividad física. Si esto está sucediendo, señor profesor, abuela, mamá, papá, consulte a tiempo, podría ser una artritis juvenil. Ana María empezó con síntomas a los 10 años, Sarita a los 5 e Isabela cuando apenas daba sus primeros pasos. A Isabela le diagnosticaron artritis a los 18 meses de edad. A ella se le empezó a inflamar un dedito del pie. Al cabo de ya casi de 10 meses la volví a llevar al pedreatra porque ya se estaba limitando mucho el pie. Yo estuve en un colegio católico y para darme la bendición no podía, porque no subía mi mano de acá. Para lavarme los dientes no podía abrir muy bien mi boca, para peinarme no podía, no podía peinarme. Recuerde que es más frecuente en niñas que en niños, que puede aparecer a cualquier edad y en cualquier articulación. Sin embargo, el principal síntoma es la rigidez, es decir, dificultad para levantarse o moverse después de estar mucho tiempo quietos. Entre más rápido sea el diagnóstico, menores las complicaciones. No crecen igual, además podrían tener alteraciones en el crecimiento de una mano o un pie con respecto al otro y es cuando compromete el ojo puede ser una causa importante de ceguera en la adultez. La artritis juvenil debe ser tratada de manera integral con medicamentos y fisioterapia. Los niños viven normalmente con una calidad de vida muy buena si logramos llegar al control. Y también es clave el manejo emocional en el que participen la familia y el colegio. Es como no autolimitarme, ni creer que no puedo, que puedo hacer menos, porque sé que puedo hacer lo mismo que los demás, simplemente de unas maneras distintas. Para un control adecuado de la enfermedad es fundamental el manejo por especialistas y no creer en fórmulas milagrosas que prometen curar la artritis.